el cable de ascenso resiste bien tengo el presentimiento de que lo vas a necesitar podemos usar esa terminal para hacer girar el anuncio no fue tan difícil espero que el equipo esté bien si gab se aburre podría hackear las comunicaciones imperiales para divertirse así de buena es es muy buena la entrenó el sindicato pero hizo enojar a sus jefes rabo solía volar para la república es militar eso explica muchas cosas como fue que empezaste a trabajar con cub y lis una cantina en norset un cazarrecompensas me atrapó los gemelos lo lanzaron por el pozo de una mina son amigos desde entonces un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso qué tendría de divertido? ¿Qué tal le va al nuevo? Habla un poco de más, pero sabe pelear. Tienes razón. Gaps consiguió hackear el yate. El senador no puede pedir ayuda, pero está bien encerrado. ¿Intentaste tocar? ¿Alguna señal de Cal? ¡Botiza! ¡Botiza! Aposté con los gemelos a que el senador te tenía disecado en una pared. Quiero una parte de eso. Oye, Cal, si mueres me quedo la mantis, ¿no? Lo siento, Gaps, pero no es mía. ¿Y cuál es el plan? El yate es un Sainal Ramsilliam. El senador tiene información militar en su terminal personal. Podría servirnos para luchar contra el Imperio. El problema es que la cabina cuenta con puertas blindadas. Ni siquiera los gemelos pueden abrirlas. ¿Cómo entraremos? Ustedes se ocupan del yate, Jetpack. Y yo me encargaré del hackeo. Con mi adorable asistente. Yo iré por el transporte. Vuelvo enseguida. Vamos. Gemelos, ayuden a Cal a cruzar esa brecha. ¡Mucho, Pachis! ¿Qué hago yo? ¿Tienes un jetpack? Úsalo. Recibido. Gracias, gemelos. Estén atentos. Bravo dice que todavía los desmilares. Sí, sí, sí. A ver si la próxima vez revistan si hay escoria del significado antes de empezar una pelea. Hola, Cal. ¿Qué tal vas? Solo aprecio la vista. ¿Qué es lo que estoy buscando? Hay dos digas alrededor, Berthia. Vamos a necesitar mucha fuerza. Estoy hablando de fuerza Jedi. Creo que puedo manejar eso. Oye, Cal. Intenté mover esas vigas, pero... Sí. Gaps me avisó. Está bien. La primera viga ya está a Gaps. ¿Puedes decirle a los gemelos que bajen el yate? Estoy en ello. Tú, Liz. Es su turno. Agua, agua. Espera. Hay un conducto de ventilación en la fábrica que te dejará a medio hacer. Yo me encargo. Todo despejado, Cal. Es una caída larga. Ten cuidado. Siempre tengo cuidado. Carida, le salvé la vida. ¿Me deben una gana? Que conste que lo afloqué para ti. Buen trabajo, Cal. Sube. Nosotros te llevamos. Estoy en eso, Gaps. Gemelos, desviate el tuyo. El equipo está en posición, Cal. Listos para abrir este Ramsidian. ¿Vienes? El equipo te está esperando. Y ahora llegó el momento de que mi adorable asistente y yo empecemos a hackear. Volvamos a presentarnos al senador. Sabía que teníamos asuntos pendientes. Denos su código de acceso a la terminal. Me ejecutarán. Tal vez pueda hacerle cambiar de opinión. Me darás acceso a tu terminal. No puedo. Desbloquéala y recibirás una recompensa. Me recompensarán. Desbloquearé la terminal. Si se mueve, dispárale. Será un placer. Muy bien, Bidi. Veamos qué tenemos. Están por todos lados. No es lo que nos esperábamos. Años de lucha. Y nada de lo que hemos hecho los ha frenado. ¿Qué esperabas? Perdiste. La república está muerta. Fue asesinada por políticos como tú. ¿Crees que quería que Utapau se uniera al imperio? Los acuerdos a los que llegué crearon un futuro para mi gente. He estado en Utapau, senador. Su nombre es como una maldición. Al menos están vivos. ¿Para qué pelear si no puedes ganar? Rendirse es amargo al principio, Khan. Pero mejora con el tiempo. Libérame. Llegaremos a un acuerdo. No, senador. Algún día, cuando sus hijos vean esto, sabrán que los Jedi no dejaron de luchar por ellos. Tu ingenuidad me decepciona. Oye, los gemelos tienen esa mirada por As. Acabemos pronto antes de que tengamos otro incidente como el de Karida, ¿sí? ¿Y qué pasa con él? Vendrá con nosotros. Muy bien, hay comida para llevar. ¿Y ahora con qué herramienta de negociación debería comenzar? ¿No me llamaste Mordaz? Esta no tiene filo, pero me servirá. Tienes suerte, senador. Tiene una cita con Zoe Guerrera. ¿Me matará? Ah, no sé. Depende de si coopera. Esa es una habilidad que los senadores premian, ¿verdad? ¿Tenemos lo que necesitamos? Sí. ¿Qué nos tendrá Zoe preparado ahora? Primero tenemos que hacer que esta información llegue a su destino. ¿Tenemos un plan para el senador? Sigo pensándolo. Siempre podemos preguntarle a Kub y a Lee si el senador puede volar. Te encontrarán tarde o temprano, Jedi. ¡Pachiza! ¡Pachiza! ¡Kulka! Estos senadores viven muy bien. ¿Le importará si me llevo su yate? Esta cosa es demasiado lenta para ti. Será mi nave de fin de semana. Bueno, para... Un segundo. Cambié de opinión. Siempre deberíamos ir por el imperio. Sí. Se siente bien marcar la diferencia. No. Están cargados. Son asquerosamente ricos. Hacen que los Hots parezcan limpios. Apuesto a que el senador tiene más crédito. ¿Por qué tardaste tanto? Mientras perseguía sombras, yo estuve... ¡Te atraparon ocultando a un traidor! ¡Kestis! ¡Abran fuego! ¡Dispérense! ¡A cubrirse! ¡Zamparricuna inquisidora! ¡Dark! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hoddy Haps! ¡Gracias por... ¡Kal, tenemos que irnos! ¡Kal, regresa! ¡Kal, ¿a dónde vas? ¡Vuelve aquí, Kal! ¡Oh, no! ¿Es en serio? Hay que llegar a la matriz Gavs, los gemelos Lloraremos después, hay que seguir avanzando Nos persiguen amigo, tenemos que ir un paso adelante Detengámonos Hora de moverse Acceso no autorizado, activando protocolos de seguridad Esperanza de vida del oponente, mini Descáneres, fallo Un frasco de estimulantes, me será útil Un frasco de estimulantes Un frasco de estimulantes Un frasco de estimulantes Un frasco de estimulantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Regresaremos después. Le llevaré su cabeza a la novena, hermana. Te causaré mucho dolor. Pronto fallarás. ¡Oh, no! No puedes sentarme. No me arrodillaré. ¡Enfréntame, traidor! ¡Oh, no! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está aquí en algún lugar. Lo encontraremos. Debemos estar listos. Unidad de hostil localizada. ¡Van por ti! Dudo que Sear esperara que la usara, ¿sí? Hay troopers por todas partes. Debemos tener cuidado, BD. ¡Ayúdame! ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! ¡Métete ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Qué golpe es el arma! No puede vencernos a todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenle! ¡Ahora te tengo! ¡No me detenqué! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me harté de este sitio. ¡Vamos, Bidi! ¡Vamos! 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 ¡Animemos esto un poco! ¿Quieres? ¡Mira nada más! ¿Sabes? ¡Desdeciado con este día! ¡No creo! ¡Aquí, Jedi! ¡Es inútil! ¡Imparable! ¡No! 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 Tu turno, Kestis. ¡Kestis, es suficiente! ¡Enemigo! ¡Kestis! Simplemente no se abre. ¡Ahí viene! ¡Cuanta ira! ¿Por qué no? ¡Nada mal! ¡Ah, esto! ¡Será buena! ¡Casi lo pude sentir! ¡Impresionante! ¡Pero por dentro estás muy herido, Kestis! ¡Puedo sentirlo! ¡Cible! ¡Nunca dejarás de ser la rata! ¡No! ¡Para! ¡Un beso! ¡No! 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 ¡Necesito uno! ¡Veo tu próximo movimiento! ¡Tu muerte me convertirá en leyenda! ¡No! ¡Muy bien! ¡Haz algo! ¡Relájate! ¡Te arrancaré cada extremidad! ¡Una por una! ¡Otro! ¡Es agotador! ¿Asustado? ¡Tu vida me pertenece! ¡La pata fuerte! ¡No está bien! ¡Oh! ¿Todos tus amigos están muertos, Kestis? ¡Cuánto enojo! ¡La calencia! ¡Voy! ¡Necesito ayuda! ¡Mucho enilo, pero nada de sustancia! ¡Tontuja! ¡Decepcionaste a tus amigos y te decepcionarás a ti! ¡Ven aquí! ¡Mazana! Eras una caballera Jedi Antes de traicionar a tu orden ¡Te llamabas! ¡Mazana Tide! ¡Es hora de liberarte! ¡Es hora de liberarte! ¡TSE! ¡Mazana Tide! ¡Mazana Tide! ¡Mazana Tide! ¡Mazana Tide! ¡Gracias! ¡Soy! Gracias por ver el video.